Los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia no nos inventamos nosotros como consultores, como especialistas, o sea, para este tipo de actividades. Son programas que vienen ya diseñados, que vienen a efecto de terror y mejora, de terror y mejora desde el 2012 que se crea, se promulga la ley general de prevención social de la violencia y la delincuencia, y el programa nacional de prevención, y que se fortalece la política pública a través de subsidios federales.